¿Cómo fue el tejismo? Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede con el equipo Pampero. Mientras que revisamos las acciones, allá en el Jorge Suárez Landa Verde, en donde un zapatazo tremendo, mejor que Hernández el guardameta, ahí aparecía el paraguayo Cabañas, un equipo de Isidro Metapán que salía a hacer lo que sabe, presionar, buscar allá adelante siempre a los dos delanteros que tiene, a este señor Jonathan Isaac Esquivel y también a Roberto Cabañas. La pelota al espacio, rompe el sector defensivo y vino el gol por parte de Jonathan Esquivel. Aquí estaba el zurdazo potente, hacia abajo, minuto 24 Firpo y salió a buscar el partido. Firpo con algunos problemas, ¿no? Se animó la pelota por arriba en un tiro libre, que quiso darle vuelta en el primer tiempo y no pudo. En el segundo, iba a venir este centro sobre punto penal y otra vez, ¿cómo le gana Jonathan Esquivel a su marca? ¿Qué momento que está pasando el delantero que está invitado al campamento también y que seguramente jugará contra Honduras o le darán espacio en la lóvera final? Ahí está el cabezazo, minuto 51 y al final Isidro Metapán que retoma la victoria. Ahí está con Bayron López, el festejo, que retoma la victoria. Se queda con los tres puntos en casa, muy importante. Otra de Jonathan Esquivel, una barrida parecía falta. La jugada por el sector de la izquierda, el desborde, centro retrasado, pero mejor el guardameta cuando estaba intentando también sorprender el equipo galero, que tuvo esta más, se la perdió, ingresaba solito. Solito era para el triplete, pero tres puntos para Metapán.